¡Vámonos a bailar sabrosa, sí señor! Uno de los éxitos que nace y se quedará plasmado en la memoria de toda aquella onda rumbera sabrosa de corazón. Edwin Sakari y el grupo ¡Vámonos a bailar! Se llama Nostalgia. ¡Vamos a bailar! Todos los enamorados mal correspondidos el famoso Galucha y el grupo y somos Lexa. ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia Love! ¡Vamos a bailar! Dantonísio ¡La Moya de la Cumbia! ¡Cumbia! 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 Contrío desciende ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Ya! ¡Cuantos quédos? ennos días de ayer ¡Cuándro abajo Bucarita! ¡Y cuerpo! Que nunca me puedo esconder A ver si yo soy un hombre Y no estás Lloró Por estar tan solo ¿Dónde estás? Ya quisiera saber de ti Acompañan la famosa Alexa, el gran amor Calucha Son los boicanos de Chalula Vamos a bailar A la mujer que amé ¿Dónde estás? Me entiendo por qué No puedo comprender Por qué se fue Y con mucho amor Para mucha perrilla Una rosa Y la familia Lino Y con mucho amor A ver si yo soy un hombre A ver si yo soy un hombre Todo confirmado San Francisco Acaticumbia Van a bailar Hoy Lloró Por estar tan solo Dónde está Yo quisiera saber Te sigo buscando Sigo buscando A la mujer que es A la mujer que amé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No entiendo por qué No puedo comprender Porque se fue Porque se fue Esa es la mujer Y el saludo es Para Marco Ramírez Sonidos de Chihuahua Ay mi amor Vale hijos Pa' ti Estamos en la lucha Amor, 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 amor Amor ¿Y con quién? ¿Con quién? El Nama 315 Con Kun Sakai El grupo Sáquate la chingada Pinche negro Sáquate la chingada Sáquate el hierro Con Sáquate Por estar tan solo ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿Dónde está? Yo quisiera saber Ya, ya, ya Ya, mamá Sigo buscando ¿A la mujer de quién? De mi amigo ¡Ah, sí! ¿Qué amé? Bueno, pinches infieles ¿Cómo está? Dice la banda ¿Cómo dice la banda? ¿Cómo dice la banda? ¿Quién? 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 A veces, sucio tu nombre, lloro por estar tan solo ¿Dónde estás? Yo quisiera saber ¿Cómo estás? Mejor conocido como el Daniel Algo, suRIido Rupelli Dice la banda Para la famosa Tania En la famosa lexa De la Romero Baro Y el saludo es Para Marco Ramírez Soprido Pechicania En Nueva Jersey Malijos Malijos Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Vamos a empezar A bailar Como dicen Todos los machos de Cholula Dice la banda Ya hay Cumbialo 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 Bueno pues ahí está nomás la rola Si señor ya Nos está empezando a acompañar Toda la banda sobrosa En este programa Para ser especialmente Mi amigo Mi compadre de trabajo Bueno El sonido fandango Que también Pues ya Se está dando cita ¿Ah? 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 ¿Ah?